Punto Info, la universidad es noticia. Es una coordinación entre la Cámara Electoral Nacional y la universidad que es anfitriona. La dirección de obras está pleno trabajando, comienza el tiempo regresivo. Se comenzaron por las tareas principales que son la extracción de las butacas para permitir el armado de tarimas de sectores diferenciados, una especie de zonificación. Por un lado se amplía la boca del escenario para que en este caso los seis candidatos trabajen con comodidad. En el espacio donde estamos va a estar ubicada la prensa y en el ala posterior va a estar toda una tarima donde trabaja la televisación pública para transmitir el debate. El resto de la capacidad ya ayornada a lo que va a ser una especie de set de cine va a ser de 400 personas y contamos también de que va a tener un sistema de iluminación especial que permita la televisación y también va a tener una pantalla LED de última generación que cubre toda la escenografía y que va a ser una ayuda a memoria o un apoyo al trabajo de los candidatos. Por otro lado también queremos decir que la sala está preparada para tener ingresos diferenciales. El público en general o los invitados acreditados van a ingresar por Bolívar Galvez con un sistema de control. Sobre el ala de 9 de julio Facundo Subiría van a entrar los candidatos y también sobre Cándido Pujato lo va a hacer la prensa. De alguna manera esto garantiza que tengan autonomía todos los sectores y también decirles que la planta baja tanto del edificio de rectorado como el de la facultad va a estar adecuada y en condiciones para recibir a la prensa y a los asesores y a los candidatos. La manzana histórica va a estar vallada completamente todos los ingresos por las cuatro calles, va a haber controles a la altura de la empresa provincial de la energía para ubicarlos sobre Bulevar y sobre Facundo Subiría y va a poder ingresar la agenda del barrio también con una debida acreditación. Las acreditaciones se van a hacer en el centro cultural El Molino, van a hacerse con tiempo para todos los vecinos, hay una organización muy grande destacada en el lugar para hacerlo.